La nueva era digital de la información, AMM Noticias. Japón aún no vence al virus. A 10 días de iniciar las Olimpiadas de Tokio, el país se encuentra iniciando una quinta ola de contagios al haber acumulado tres semanas continuas de alzas. Solo en la última semana, Japón acumuló 13.903 nuevos casos, el 23% más que en la semana pasada. El comité organizador negó que los Juegos se cancelen, ya que estos se realizarán sin público y con medidas de sanidad para equipos y atletas. Los Juegos Olímpicos de Tokio, cuya ceremonia de inauguración está prevista para el 23 de julio, cuenta con nueve prefecturas del país, como lo son Tokio, Chiba, Saitaba, Fukushima, Hokkaido, Sizboka, Ibaraki y Miyagi. Donde las seis primeras han dicho que no permitirán la entrada al público. Informo para AMM Noticias, Nayeli García.